La cifra roja de violencia que ha sufrido nuestro país por el combate al narcotráfico le presentamos al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien consideró que la estrategia de seguridad del México va por buen camino, solo para que lo tenga en mente. Ayer la Organización de los Estados Americanos, la OEA, recomendó la despenalización del consumo de marihuana. En México el crimen está en un proceso de debilitamiento y el Estado se fortalece. En México hay un gran capital social. El ánimo de esta conferencia, el acuerdo de esta conferencia, la visión de México que están construyendo, es el auspicio de que México va por un gran camino. Yo le diría que lo que uno ve es que México está superando el secuestro. Le ha quitado poder al crimen. Hoy han ganado más poder las instituciones que los criminales. Es la visión de Álvaro Uribe, uno de los hombres que le tocó enfrentar al narcotráfico y la guerrilla en Colombia durante sus dos mandatos como presidente de ese país. El único que quizá podría opinar sobre los grupos de autodefensa que han surgido en nuestro país porque tuvo que enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista. Cuando las instituciones del Estado no operan a tiempo, surgen violencias y contraviolencias. Y hay que enfrentarlas con igual severidad y a tiempo. Es muy grave que la institución del Estado sea reemplazada por una organización privada. Es muy grave porque esas organizaciones declaran fines nobles y proceden con toda la crueldad criminal. El expresidente de Colombia estuvo este viernes en León, Guanajuato, participando en la conferencia anual de municipios, diciéndole a los alcaldes cómo se logran ciudades y países seguros. Les recomendó infiltrar policías en los cárteles de las drogas. La experiencia de Colombia indica que es muy importante vincular a alguien a la policía por mérito, pero que la autoridad superior tenga el poder para desvincularlo de manera ágil cuando haya la más mínima sospecha. Segundo, se necesita una gran integración con la ciudadanía. También asegura que dio grandes resultados involucrar a la ciudadanía, que les paguen para que denuncien. Esa participación de la ciudadanía logró que la policía fuera más transparente y más eficaz y que se fuera reduciendo la criminalidad. Se combatía mucho que yo involucrara a la ciudadanía y que si la ciudadanía es la víctima, si la ciudadanía es la que se entera de todo lo que está pasando, no hay mejor aliado para la fuerza pública que la ciudadanía. Álvaro Uribe considera que para que los gobiernos puedan erradicar la violencia, la inseguridad y el crimen organizado deben legalizar las drogas, pero también con programas de atención, prevención y rehabilitación. Desde León, Guanajuato, con imágenes de Armando Cedillo, para TDCN, Mari Carmen Wister.